La destrucción y los automóviles han sido elementos que desde hace tiempo han existido en la industria de los videojuegos. El colocar armas en nuestros vehículos y dar paso a una serie de combates espectaculares y destructivos es algo que nos ha sido posible gracias a diferentes franquicias. Pero si hay una de ellas que ha sido emblema de toda esta escena, es Twisted Metal. Desde su primera aparición en 1995, Twisted Metal logró elevar el nivel de destrucción que otros títulos habían propuesto en su momento, alcanzando rápidamente el gusto de los jugadores. Pero a pesar de su relativo éxito, la franquicia desapareció de un momento a otro, y lejos de presentar pistas concretas acerca de un posible regreso, solo hemos tenido una serie de rumores y especulaciones al respecto. ¿Desaparecido en el combate o Sweet Tooth solo está calentando motores? Para responder esa duda, hoy veremos ¿Qué diablos pasó con Twisted Metal? Hey ¿Qué tal Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. ¡Bienvenidos! Antes de continuar recuerda que puedes comprar nuestros hoodies, playeras y merch de otros creadores en NiñoGamer.com. El año es 1995 y PlayStation está viviendo sus primeros años de vida. Juegos como Ace Combat, Battle Arena Toshinden, Ridge Racer, Rayman, Tekken y muchos más alcanzaban a invadir el catálogo de la primera consola de Sony, ofreciendo una propuesta variada para los usuarios. Sin embargo, dentro de todos esos juegos, uno que captó rápidamente la atención de muchos vino por parte del desarrollador Singletrack, un equipo estadounidense cuyo debut ocurrió en la PlayStation con Warhawk, un juego de combate aéreo, el cual gozó de una aclamación inmediata y cuyo legado le permitió tener un remake durante la época del PlayStation 3. Pero el éxito no acabaría rápidamente durante el 95, pues Singletrack se encargaría de llevar toda la adrenalina de batallas aéreas a la tierra y en lugar de optar por aviones, pondría a la oferta del jugador autos de batalla. Este juego sería Twisted Metal. El proyecto estaría comandado por David Hafe, el cual tenía relativa experiencia dentro de la industria participando en proyectos que fueron lanzados al Mega Drive y el Super Nintendo, por lo que Twisted Metal se convertiría también en su primer proyecto para la nueva consola de Sony. David consideraba que aún existía un desarrollo deficiente de videojuegos en América, pero gracias a la PlayStation vio un increíble potencial para poder demostrar que también podían desarrollarse grandes juegos de este lado. Sin embargo, las cosas no serían sencillas, pues para Hafe habría problema en conectar con otros desarrolladores debido a su arrogancia. En su momento dijo, por aquel entonces tenía un compañero de diseño en Sony, Mike Gilliam, y habíamos cabreado a un montón de desarrolladores en Estados Unidos porque estábamos muy atados a nuestras visiones y tratábamos básicamente de ser tan firmes como Stanley Kubrick sin tener el talento o historia de Stanley Kubrick. Con este escenario, muchos se preguntaban si de verdad Sony podría permitir a Hafe desarrollar un videojuego cuando la situación de su equipo de trabajo no estaba en las mejores condiciones. Así que para empatar con la firmeza, Hafe se unió a GM y a su jefe, Alan Becker, para una reunión con una empresa militar como Evans & Sutherland ubicada en Salt Lake City. En ese momento, Hafe tenía interés por explorar el terreno de los juegos 3D, ya que observaba como muchas compañías aún no se adentraban en ese lado de la industria. Y el propósito de la unión con Evans & Sutherland era poder crear un juego en 3D para PlayStation. Mientras muchas otras empresas apenas empezaban a descubrir cómo funcionaba, Evans & Sutherland llevaban ya algo de experiencia en ese campo. En un inicio, ideas no había muchas, tuvieron problemas para dar en el clavo con el concepto que querían desarrollar para este juego. Pero una vez más, el estar en situaciones cotidianas demostró que la inspiración puede surgir de cualquier lado. Se quedaron atrapados en la carretera interestatal 405 y en ese momento comenzaron a bromear acerca de utilizar misiles y pistolas para abrirse paso entre los otros automóviles. David Hafe comentó que tenían unas visiones increíbles de esta película de acción al estilo Michael Bay o Michael Mann recorriendo la autopista 405 de Los Ángeles con combates de coches sacados de magmaques y un popurrí de explosiones. Entonces, el equipo regresó con la gente de Utah para venderles esta nueva idea, la cual en un inicio no fue mucho de su agrado, y en su lugar tenían en mente un simulador de reparto de pizzas. Pero Sony demostró un apoyo mayúsculo ante su alocada idea vehicular, y el concepto terminó por ser el que muchos ya conocemos. Para el 94, Evans and Sutherland se unieron a los diseñadores del juego dando vida a Singletrack, quienes en un inicio contaron con un plazo menor de 12 meses y 2 millones de dólares de concepto de derechos para poder desarrollar dos nuevos juegos para la consola de Sony, los cuales en un tiempo fueron conocidos como Red Mercury, que terminaría siendo Warthog, y Firestorm, que terminaría siendo Twisted Metal. En una de las primeras fases de desarrollo, el jugador podía pilotar la nave de Warthog en el primer escenario de Twisted Metal y destruir a todos los coches que se aparecían en el terreno. Y durante la creación del segundo y tercer escenario, se presentaron muchos problemas. Originalmente ambos eran una sola arena gigante, pero dadas las limitaciones y los contratiempos que estas presentaban, optaron por dividir el mapa. Originalmente el equipo tenía muchos nombres en mente para este proyecto, Urban Assault, Cars and Rockets y High Octane, además de que se filmaron escenas live action para los finales de cada personaje. Pero al final esto terminó por desecharse, puesto que algunos de los integrantes lo consideraron como algo ofensivo. Aún así, estos últimos contenidos no desaparecerían por completo, pues serían integrados más tarde en Twisted Metal Head-On Extra Twisted Edition para el PlayStation 2. Los nuevos proyectos de Singletrack vieron la luz por primera vez durante el E3 en 1995 y en ese momento se presentaban como los primeros juegos de PlayStation desarrollados fuera de Japón y sirvieron para promocionar más la consola en occidente. Finalmente Twisted Metal terminó por llegar a América el 5 de noviembre de 1995, mientras que en Europa y Japón lo recibirían en 1996. La recepción inicial fue cálida, aunque algo baja en comparación a Warhawk, la acción y la variedad de autos era algo que se aplaudía, pero el aspecto gráfico y el modo single player no dejaron del todo satisfecho a los críticos y a los jugadores, pues consideraban que el juego no se veía tan bien y que la experiencia para un jugador era relativamente corta. Aún así, muchos concordaron en que este se trataba de un juego divertido, y esto se tradujo a un abrazo en ventas, pues a finales de 1996 Twisted Metal ya era considerado todo un éxito, y junto a las ventas de Warhawk, alcanzaron un total de 500.000 unidades vendidas, y esta dupla para Sony representó todo un éxito en ese momento. Sony sabía que Twisted Metal funcionaba, pero estaba consciente de que algunas de las limitaciones se presentaron por el corto tiempo con el que Singletrack contó para desarrollar el juego, así que a finales de el 95 comenzaron con la lluvia de ideas para una secuela y extendieron el plazo de desarrollo a un total de 16 meses. David Hafe comentó, Twisted Metal fue un producto que estuvo principalmente inspirado por nuestro amor a las películas de acción, mientras que muchos críticos pensaban si necesitábamos más persecuciones de automóviles, nosotros demostramos nuestro amor por estas persecuciones, y lo que queríamos brindar a los jugadores, y a nosotros, la oportunidad de participar en una persecución como si estuviéramos en Speed, Terminator o The French Connection. Esa fue toda la inspiración creativa. Para David Hafe, Twisted Metal 2 representaría una evolución en el gameplay. Sabía que su experiencia como diseñador y la carrera de Singletrack eran prácticamente nuevas, así que todo ese lapso le sirvió como aprendizaje, y entre ello comenzaron a comprender todo lo que forma un buen juego. Los Angeles estaba en ruinas y los ciudadanos son obligados a luchar por su supervivencia. Por su parte, la compañía encargada de organizar dichos torneos en Los Angeles, Calypso, empieza a pensar en donde podría ser la siguiente competencia, y después de elegir a los participantes, decide que la opción es llevar la destrucción a una escala masiva, llevando todo el caos a diferentes partes del mundo como Moscú, París, Nueva York, Holanda, Hong Kong, entre otros. Twisted Metal 2 se puso a la venta en octubre de 1996 en América, y todo representó una mejora en comparación a la entrega original, tanto en la crítica, la recepción de los fans y las ventas. La continuación superó lo esperado convirtiéndose, una vez más, en un éxito. Por un lado, la crítica aplaudía los niveles llamándolos como una experiencia más disfrutable gracias a su extensión y la disponibilidad de personajes. Una vez más, el apartado gráfico representaba una división, pues algunos seguían pensando que el juego contaba con gráficos mediocres, mientras otros admitían que, aunque no eran los mejores, tenían una imagen aceptable. Y en la cuestión numérica, Twisted Metal 2 terminó por vender un total de 1.74 millones de copias tan solo en Estados Unidos. Dejando claramente satisfechos a sus desarrolladores, Twisted Metal se encontraba en su mejor momento. Pero para la casa de PlayStation, la franquicia debía tomar algunos años de descanso, y tras el lanzamiento de la segunda entrega, se tomarían dos años sabáticos. En ese tiempo, Singletrack se encargaría de desarrollar múltiples proyectos. En el 96, Twisted Metal 2 no fue su único lanzamiento, ya que también iniciaron la franquicia Jet Moto, cuya secuela llegaría un año más tarde a la par de Critical Depth. Y para el 98, lanzarían tres juegos más, Rogue Trip, Vacation 2012, Streak, The Hoverboard Racing y Out Wars. Muchos de estos juegos se enfocaron en lo que el estudio ya sabía hacer, juegos sobre vehículos. Sin embargo, la recepción de estos fue muy abierta, con algunos de ellos recibiendo comentarios mixtos o aceptables, pero nada cercano a lo que habían logrado con Twisted Metal 2. Durante el desarrollo de Jet Moto y su secuela, Singletrack no fue el único equipo que estuvo a cargo de la tarea, pues Sony Interactive Studios America también se unió para la creación del juego de carreras. Originalmente, ellos habían colaborado con Singletrack en los dos primeros juegos de Twisted Metal. Pero para su tercera entrega, y ahora bajo el nombre de 989 Studios, el desarrollo pasaría a sus manos. Para Singletrack, la historia estaría por llegar a su fin, ya que durante este proceso fueron adquiridos por GT Interactive, otro nombre para Atari. Y por cuestiones de contrato, ya no podían continuar con el desarrollo de Twisted Metal, pues los derechos eran parte de Sony. Inicialmente también se había mencionado que David Hafe regresaría para dirigir esta nueva entrega, pero finalmente solo apareció como un agradecimiento especial. Por desgracia, este cambio de manos no sería el mejor para la franquicia, ya que cuando regresó, con su tercera entrega, demostró ser poco brillante, y es que el juego se ganó la peor recepción de la franquicia hasta ese momento. Mientras que el apartado multijugador y el soundtrack de Rob Zombie gozaron de buenos comentarios, lo gráfico, las físicas y el diseño de niveles dejaron a más de uno con un sabor no tan grato. Y para muchos, era más recomendable voltear a ver otros esfuerzos contemporáneos, como Vigilante 8, que fue lanzado un año antes y había llenado ese espacio que dejó Twisted Metal. A pesar de esta respuesta, el público demostró seguir teniendo interés en la franquicia, pues en números la serie siguió conservando su buena racha al vender un total de 1.14 millones de copias en Estados Unidos, asegurando así una nueva entrega, la cual llegaría al año siguiente. 1999 A estas alturas, Sony ya poseía por completo los derechos de la franquicia, después de una disputa contractual con Singletrack. Durante el desarrollo de la tercera entrega, el código fuente y el motor de físicas de Twisted Metal 2 no estaban disponibles, pues en ese momento eran propiedad del antiguo desarrollador, Singletrack. Esto llevó a crear todo para el nuevo juego desde cero, y con esta recreación se introdujeron nuevas mecánicas avanzadas de simulación de física y de inteligencia artificial. Algunos de estos cambios no fueron aceptados, por lo que para Twisted Metal 4 se hicieron algunas modificaciones con el fin de mejorar, por lo que se trató de implementar un sistema de juego más fluido, en el que los niveles se ampliaron más, y el arsenal de armas sería más vasto. Por su parte, las físicas también serían un poco más suaves y no tan toscas, y como un toque extra, Rob Zombie sería añadido a la plantilla de personajes, gracias a su contribución musical en la entrega anterior. Finalmente Twisted Metal 4 fue puesto a la venta en octubre de 1999, y aunque muchos consideraron a este capitulo una mejora en comparación al tropiezo obtenido con Twisted Metal 3, la respuesta tampoco fue tan favorable como lo que se tuvo en los años de Singletrack. Las comparaciones con Vigilante 8 eran inevitables para muchos, y por desgracia para Twisted Metal, el juego de Activision estaba ganando el terreno que una vez le perteneció a Sony. Twisted Metal se tomaría otro par de años para descansar, estaba claro que la franquicia no pasaba por su mejor momento, y la transición generacional estaba por comenzar, por lo que, si es que se deseaba traer de regreso a la serie de destrucción vehicular, se necesitaba una mejor estrategia para su desarrollo. La custodia de la franquicia volvería a cambiar de manos, y ahora Incognito Entertainment, un estudio relativamente nuevo pero ya con un poco de experiencia en la industria, serían los responsables de tomar el control. Pero ellos no estarían solos en el camino, pues David Hafe, creador de la franquicia, regresaría para poder participar en el desarrollo de esta nueva entrega, la cual buscaría tener un tono más oscuro e intenso, elevando el nivel para la nueva consola de Sony. David Hafe mencionó que, después de Twisted Metal y Twisted Metal 2, un nuevo grupo se encargó de desarrollar los siguientes juegos de la franquicia, y la visión de ellos era muy diferente a la que tenían en Singletrack. Uno de los puntos en los que David Hafe e Incognito buscarían dar una mayor profundidad sería en la escritura de la historia y los personajes. Describían este nuevo capítulo como una mezcla entre el silencio de los inocentes y Seven. David Hafe comentaba que Twisted Metal Black tomaría lugar en un asilo llamado Blackfield, y en esa locación se encontrarían 14 personajes que están ahí por varias razones. Algunos por haber asesinado a otros personajes, otro por ahí que es un psicótico, y algunos por razones misteriosas que realmente no conocerías hasta que jugaras con ellos y supieras acerca de su trasfondo y su historia. Desde los inicios de la franquicia, David Hafe buscaba desarrollar algo ambicioso con Twisted Metal, y esto finalmente pudo explotarse gracias a la tecnología del PlayStation 2. La interactividad fue un factor determinante, y gracias a ello se incluyeron elementos que le daban mayor impacto al juego, cambio de clima, tráfico, personajes saliendo de sus vehículos, entre otros factores. Todo esto elevaba el nivel de destrucción a un punto muy alto que la franquicia no había experimentado. En ese punto, la reputación de Twisted Metal no se encontraba en la mejor parte, estaba en una encrucijada. Los dos primeros juegos eran recordados con mucho cariño por los fans, pero las siguientes entradas habían hundido un poco a la franquicia. La ambición de David Hafe cobró buenos resultados, pues en su lanzamiento, el 18 de junio de 2001, Twisted Metal Black demostró que la franquicia aún tenía potencial, alcanzando la aclamación de la crítica a quienes aplaudieron ese estilo más oscuro y demencial que se había inyectado al juego. Tanto en la historia, los desbloqueables, la variedad de armas, destrucción e incluso el apartado gráfico que siempre se le había criticado a la franquicia recibieron aplausos, y los fans hicieron lo mismo, y para muchos fue considerado como el juego definitivo de destrucción vehicular. Las ventas también respondieron con la misma fuerza, ya que gracias a sus 950 mil copias vendidas hasta julio del 2006, Twisted Metal Black entró a la lista de los mejor vendidos entre el 2000 y 2006, la sexta generación de consolas. Twisted Metal estaba de regreso, y durante ese mismo 2001, un spin-off fue puesto a la venta en PlayStation 1, Twisted Metal Small Brawl, un juego que también fue desarrollado por Incognito Entertainment y que tomaba prestadas algunas bases de Twisted Metal 2. Small Brawl presentó la despedida de la serie de la consola que la vio nacer, aunque por desgracia el diseño más infantil no fue del agrado de muchos, y aunado a una sensación de sentirse incompleto, el juego terminó por sentirse como algo innecesario, sobre todo porque ese mismo año, Twisted Metal había encantado a los jugadores con Black. La serie regresaría a su ya acostumbrado descanso, o eso parecía, pues entre la salida de un nuevo Twisted Metal, una secuela de Black se había completado, y esta sería Twisted Metal Harbor City, la cual se canceló antes de su anuncio oficial, ya que los co-creadores terminaron abandonando el equipo de desarrollo. Para Harbor City, no todo estuvo perdido, pues su legado se preservó en Head-On Extra Twisted Edition, ya que los cuatro niveles que se alcanzaron a completar fueron incluidos en ese juego. El año siguiente, Incognito Entertainment desarrolló para el PlayStation Guard of the Monsters y Downhill Domination, mientras que David Hafe participaría en el desarrollo de Kinética en el año 2001. Finalmente, la saga regresaría en 2005 con Twisted Metal Head-On, juego que se presentaba como una secuela directa a Twisted Metal 2 y que originalmente llegaría al PSP, bajo la mano de Incognito Entertainment. La recepción fue buena, pero existía un espacio para mejorar. Al ser una versión menor, por ser portátil, muchos no lo consideraron tan impresionante como lo que se logró con Black, pero David Hafe veía potencial en la propuesta de Head-On. Mientras tanto, el 2005 demostró ser un buen año para David Hafe, pues un gran éxito llegaría a su currículum y ese sería God of War, participando como director del juego, al cual un par de años más tarde se uniría para su secuela en 2007, además de lanzar un juego llamado Calling All Cars para PlayStation 3 y fundar su estudio, Eat Sleep Play, quienes tomarían la premisa de Twisted Metal Head-On y la adaptarían para el PlayStation 2 en Twisted Metal Head-On Extra Twisted Edition, juego que solo llegó a América y que incluía mucho material adicional y una pista que apuntaba que Twisted Metal llegaría eventualmente al PlayStation 3, manteniendo la ilusión de los fans viva durante un rato más. Los días de Incognito Entertainment habían quedado atrás. Lo último que el estudio desarrolló fue Warhawk para el PlayStation 3, remake del juego que acompañó el lanzamiento de Twisted Metal años atrás. Muchas ideas aparecieron durante los años en los que Twisted Metal estuvo ausente. Twisted Metal Apocalypse sería un juego que llevaría toda la destrucción del juego a un ambiente post-apocalíptico. Finalmente la idea terminó por ser cancelada. Arte del juego se liberó y algunos especularon que el motivo de la cancelación fue porque el concepto lucía muy similar a Motorstorm Apocalypse. Pero ese no fue el único concepto descartado, ya que Twisted Metal Revolution era otro juego que estaba en desarrollo para el PlayStation 3 y que apostaba por un estilo más callejero. Con el hip hop como su fuente musical, el aspecto de los personajes sería más realista y de acuerdo a David Hafe, el juego tomaría mucha inspiración en Midnight Club de Rockstar Games. Desgraciadamente tiempo después se reveló que encontraban esta idea muy difícil de ejecutar, ya que la propuesta les parecía algo blanda por lo que Revolution terminó por ser descartado. Aun así muchas de estas ideas sirvieron para lo que terminaría por ser el Twisted Metal de la séptima generación de consolas. Originalmente el juego sería un título para PlayStation Network, pero la gente de Sony quedó impresionada con el juego y optaron por otorgar el beneficio de la duda para ser lanzado como un juego completo. Pero una modificación se realizó después, ya que en un inicio se planteaba que este fuera un juego enfocado al multiplayer, similar a lo realizado con Warhawk en 2007 o Socom US Navy Seals Confrontation del 2008. Sony pidió que el juego contara con un apartado de un solo jugador, con una campaña, ya que para ellos los fans adoraban tanto el universo de Twisted Metal y estaban interesados en conocer más historias. Durante algunos años, tanto Sony como Hafe negaron la existencia del juego. Eat Sleep Play no quería confirmar que Twisted Metal estaba en desarrollo hasta que Sony lo confirmara primero. Sin embargo, todo cambió cuando en una entrega de premios un fan gritó, Twisted Metal y Hafe respondió pronto, 8 o 9 meses. En este tiempo, más rumores surgieron en internet. Algunos decían que Harbor City había sido revivido, otros que la nueva entrega se llamaría Metal X, pero Hafe seguía negando toda la posibilidad de un nuevo juego. Todo cambió cuando en 2010, durante el E3, se reveló un trailer en el que se presentaba un nuevo Twisted Metal, cuyo desarrollo estaba a cargo de Eat Sleep Play, y su título simplemente era Twisted Metal. Tras el anuncio, Hafe escribió una publicación en un blog, hablando del por qué había negado durante mucho tiempo el desarrollo del juego, argumentando que, gracias al internet, muchos anuncios sorpresa ya no son sorpresivos, y eventos como el E3 eran espacios para revelar este tipo de sorpresas, por lo que Sony le propuso guardar toda la información hasta el momento del evento, todo con la intención de provocar una reacción de alegría y emoción en los fans. Finalmente, el juego fue puesto a la venta el 14 de febrero de 2012, y aunque el apartado multiplayer, que era la meta en el desarrollo original, fue algo que se aplaudió, la historia se percibió como algo débil. Los personajes tampoco eran tantos en comparación con sus antecesores, y los controles tampoco eran los más amigables con el usuario. Hafe argumentó respecto al punto de la campaña 10 años más tarde del lanzamiento, diciendo que la poca variedad de historias en el juego era la culpa de YouTube. Muchos jugadores estaban interesados en adentrarse en el juego para desbloquear personajes, mejoras y cinemáticas, y que al poder ver todo el contenido en YouTube, el equipo decidió recortar gastos limitando el número de contenidos. Mucho ocurrió tras Bambalinas después de la salida del último Twisted Metal. David Hafe participó en otro proyecto después de este, Drone of Death, para PlayStation 4, y su recepción tampoco fue la mejor. Eat Sleep Play dejó de lado el desarrollo de juegos de consolas y se enfocó en crear juegos para iOS y Android hasta que finalmente el estudio cerró en 2017. David Hafe no estaba del todo contento con la recepción que Twisted Metal y Drone to Death habían tenido, así que dejó de lado el desarrollo de juegos y se enfocó en realizar streams a través de Twitch, en donde habla con su audiencia acerca del estado actual de la industria de los videojuegos. Algunos consideran que la recepción tan desigual que recibió el último capítulo del juego fue el motivo para que Sony y Hafe perdieran por completo el interés en la franquicia, aunque no está del todo muerta, ya que aún existen muchos rumores acerca de su regreso, además de que una serie live action ha sido confirmada por Anthony McKee como protagonista. Quien sabe, tal vez dependiendo del éxito de la misma serie, podríamos ver el tan esperado regreso de la franquicia, o tal vez los rumores son ciertos y en el momento que salga la serie vendrá acompañado de un juego. Esto es algo que solamente el tiempo nos dirá. Por el momento, muchos recordamos Twisted Metal con cierto cariño, independientemente de los tropiezos que tuvo en el camino, nos introdujo a un tipo de juego que era muy divertido, esta destrucción y este combate vehicular, que también fue inspiración para otros como el mencionado Vigilante 8. Regrese o no, esta franquicia ya tiene su espacio en la historia de los videojuegos y sobre todo en la lista de favoritos de muchos jugadores. Y bien Legión, esta es la historia de Twisted Metal, lo que sucedió, cómo llegó, creció, tuvo sus tropiezos y finalmente terminó perdiendo el interés tanto de los jugadores, de sus creadores y de la compañía que lo publicaba. Veremos si tenemos un nuevo Twisted Metal o si la serie realmente sale buena. Eso está por verse. Deja en la zona de los comentarios cuál es tu juego favorito o tu cosa favorita de esta franquicia. Yo sé que muchos pidieron este video, así que trabajamos en hacerlo para ustedes. ¿Cuál es tu personaje, tu vehículo o tu juego favorito? Ahí está la zona de los comentarios. Recordemos esta franquicia que nos dio muy buenos momentos. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario, eso nos ayuda muchísimo ya que le dice a YouTube que este video es digno de ver y lo recomienda a más personas, así que podemos tener más visitas. Y también te puedes suscribir, darle click a la campana para no perderte nada de nuestro contenido. Y si nos ayudas con esto, también nos permite que podamos llegar a más personas y crear más contenido. Si quieres apoyar más el proyecto, puedes ir a nuestra campaña de Patreon, hacerte miembro en el canal o suscribirte a mi canal de Twitch. Los links a todo están en la descripción. También puedes comprar nuestras playeras en NiñoGamer.com, un proyecto que he iniciado con unos amigos. Y si conoces a algún creador que quisieras que tuviera merch, puedes decirle que existe esta plataforma o que me tuitee o lo que sea para que trabajemos juntos. Y por último, sígueme en mis redes sociales y en Twitch. Me puedes encontrar en Twitter, que es la que más utilizo, como AlexCBJ, igual en Twitch y en Instagram como AlexCBJ. Solamente quita la E. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por tu visita. Espero que hayas disfrutado de este video. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye Bye.